Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Epic te dará un regalo para proteger tu cuenta de Fortnite. Si eres jugador de Fortnite, es muy probable que en más de una ocasión hayas recibido un correo electrónico en el que se notifica que alguien intentó ingresar en tu cuenta. Con este problema siendo tan recurrente, Epic decidió implementar un sistema de verificación de dos pasos, para así todas las cuentas estén aún más seguras. Para que los jugadores se sientan más motivados para asegurar la suya, Epic recompensará a quien lo haga. Por medio de la cuenta oficial de Fortnite en Twitter, Epic Games anunció que la verificación en dos pasos ya está disponible en Fortnite Battle Royale. Los jugadores que activen esta opción serán recompensados con el emote Booby-Daw, el cual los jugadores podrán usar para celebrar cada vez que tengan un Victory Royale. Pero, ¿qué es el método de verificación de dos pasos? Se trata de un proceso en el que tendrás que ingresar un código extra cada vez que quieras iniciar sesión. Este código se entregará por medio de correo electrónico o una aplicación. En otras palabras, permite que nadie pueda iniciar sesión a tu cuenta, a menos que tenga acceso a tu correo electrónico o a tu dispositivo móvil. Ten en cuenta que no será necesario hacerlo siempre y solo será un requerimiento cuando inicie sesión en tu cuenta en otro dispositivo o si han pasado 30 días desde la última vez que iniciaste sesión. Para activar la verificación en dos pasos y recibir este emote, solo tienes que entrar a los ajustes de tu cuenta y buscar la sección de contraseña y seguridad. Al final de esa página encontrará la opción para activar esta opción. Ten en cuenta que las aplicaciones compatibles con este método son Google Authenticator, LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator y Auti. ¿Y tú? ¿Ya activaste la verificación de dos pasos en Fortnite? Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.